Ok, esperemos que no me vaya a caer. Esta es la primera que voy a estar andando en patineta con una cámara en la mano. Hola Bandemax, han pasado algunos días ya desde lo último que vieron. Una de las razones por las que estoy feliz de irme es por el perro, en fin. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, bastante cool y no tan acalorados como yo en estos momentos. Creo que está muy baja la cámara. Perdónenme el relajo de los pañales de la niña Sofía. Ustedes me han visto sudoroso en muchos videos, pero creo que en este me van a ver más porque estamos en Monterrey. Bienvenidos a un nuevo video desde Monterrey otra vez. Aquí por lo general el estar a 40 grados pues es normal, es normal. Yo llegué muy valiente diciendo, no, en Veracruz siempre está el bochorno. Seguramente acá en Monterrey, aunque llegue a 40 grados no es lo mismo. Pasas un minuto, un minuto sin ventilador y ya estás sudando como puerco. Pero bueno, ese es otro tema. El día de hoy nos acaba de llegar esta patineta. ¡Vamos! Tanto tiempo te pedí una patineta, vida. Y por fin me la estás dando. Voy a haber comprado una patineta desde mucho antes, pero no lo hice porque pues en Tlapacoya no hay donde patinar. De repente se puso de moda entre los morritos de 15 años ser skaters y así. No quería andar dando 40 mil vueltas con morritos de 15 años en el parque, ¿verdad? Entonces, pues aquí hay demasiados lugares donde ir. Uno de ellos es el parque fundidora al que quiero ir. Entonces me puse a investigar de patinetas. Y encontré un TikTok de un vato que vende patinetas. Bueno, una tienda. Pero en esas patinetas había una de 22 pulgadas que es chiquita y una de 27 pulgadas que es un poco más grande. Yo quería la de 27 pulgadas porque pues soy un vato grande. Mido 1,80. Y también porque cuando no eres tan pro, pues es mejor una grande para que tus pies quepan bien, para que haya más estabilidad, chalala, chalala. El caso es que esa tienda pues no tenía, no tenía de 27 pulgadas. Que me meto a Amazon y resulta que en Amazon tenían la misma marca que vendía esa página. Si había de 27 pulgadas e incluso estaba más barata, más barata que la tienda que la vendía la chiquita de 22 pulgadas. Espero que me hayan entendido. Que vamos a ver cómo viene esto. Ay, qué bonito, qué bonito. Y bueno, compré en esta marca porque se supone que es una marca pro, no es una marca de juguetes. ¡Oh! 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 O sea, me refiero a que no es para niños, no es una patineta para niños. Esto se supone que es algo pro, que aguanta mis 80 kilos. Es el momento de la verdad, vamos a abrir esto. Es la primera vez que tengo una patineta de este tipo. Cuando yo era chiquito pues tenía patineta de la normal. Nunca aprendí a hacer trucos, pero sí sé andar en las patinetas. Aunque igual tiene años que no ando en una, así que, no sé, todo puede pasar. Ok, viene el momento de la verdad, si es que esta cosa me aguanta. Ay, casi paplato mi celular. Quitemos todo a la cola, fomento la verdad. No seas mamila. Sí, 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 esto aguanta, esto aguanta, esto aguanta. Vean, vean esta, vean este sudor, vean este hermoso sudor. Perdónenme, perdónenme, es que no es que sea yo sudoroso, es que todos absolutamente aquí en Monterrey están sudando como yo ahorita. Pero bueno, esta cosa ha aguantado bastante bien, solamente que el plástico, el plástico se le queda aquí. Entonces, tengo que ir recortándolo poco a poquito, despacito. Este, miren, aquí se le queda un poco de plástico y no afecta nada, simplemente que no se ve bonito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar ir de aquí a allá. Ok, esta va por Beli y Beto. Beli, Beto. Ok. Fácil. ¿Se llama papá? Se llama patineta. Se llama patineta. Se me olvidó traerme mis gafas y no veo nada. Ahorita vamos a un tianguis que está aquí abajito de la casa, pero aquí no lo conocen como tianguis, aquí le dicen mercadito. Y la otra vez me encontré una gorra New Air o Nueva Era, no sé cómo rey que diga, en 50 varitos, así que puede haber ofertones chidos. Pasé a comprar una funda para teléfonos, de hecho ya la compré esta acá, para el iPhone 11, que todavía ni siquiera me llega y ya tiene dos meses que lo pedí. Pero yo no entiendo el perro calor de Monterrey, pasa un minuto y ya estoy sudando otra vez, la niña Sofía y yo nos tuvimos que regresar del tianguis. ¿Se han fijado que gran parte de mis videos desde que está Sofía es 70% de los videos la cara es Sofía, 30% la niña? Una eternidad más tarde. Después de esa calorada que nos metimos ya estamos aquí todos frescos porque tenemos al buen amigo el ventilador. Ando jugando aquí Clash Royale, tiene tiempo que no jugaba, tenía más de un año como, no sé, dos o tres que no jugaba para nada. Y ya llegué a 5.000 copas, nunca había llegado donde Pilnes está, llegué a 5.000 copas. Nunca lo había logrado y es un logro, un logro grande para mí, incluso más que mi título universitario. Vamos a esperar a que se pase un poco el solecito y vamos a salir con esta belleza. Hay un parquecito aquí a la vuelta, entonces vamos a ir. También no puedo ir muy tarde porque estoy yendo al gimnasio, llevo una semana, todo oculto, perrón. Tres horas después. Bueno racita ahora sí nos vamos a sudar, perdón a patinar, aquí ya vamos a la hermosura. Bueno pues no pude esperar más tiempo a que bajara el sol porque como les dije tengo que ir al gimnasio en una hora, algo así. Y pues quiero dejar el video subido. Entonces mira, esa paloma está acostada, nunca había visto una paloma acostada. ¿Estás viendo? ¡Wow! Y está acostada. El parque está solo porque está todavía un perro solazo. Son las 6 de la tarde y aún sigue el solazo asqueroso. Voy de aquel lado a ver cómo está el suelo si es que no está muy agrietado para que no me vaya a caer. Aquí en este, oh mira qué bonito se ve, se ve el cerro ahí de la silla. Ahí está el cerro amigos. Entonces yo creo que lo vamos a volver a subir. Tengo un video por si no lo han visto en el canal de Subiendo el Cerro. Lo grabé cuando todavía no tenía cámara, esta cámara con la que estoy. Se ve bien pero la calidad no es la mejor. Ahora quiero volver a subirlo pero ya grabando a buena calidad. El momento de la verdad. Yo creo que voy a dejar la cámara y regreso. Vamos a dejar la cámara por allá. Todo alrededor hay casas. Entonces seguramente alguien me debe de estar viendo hacer el tonto aquí con la patineta. Pero bueno, voy a dejar la cámara en esa banquita. Ok, aquí te vas a quedar cámara. Realmente no creo que alguien se la robe porque no hay nadie en el parque. Aparte yo soy muy veloz, puedo alcanzarlo. Estoy yendo al gimnasio. También estoy mamadísimo. O sea, puedo alcanzarlo fácilmente y meterle sus buenos maguazos. No te pases de rusca si agarras mucha velocidad. Bueno, estaba en esa acera. No sé cómo le puedo ir. Vamos a hacerla en esta en la que estamos. Y ahora sí lo voy a intentar. Es que sí, sí está de bajada. Sí está de bajada. No creo poder con la mano. Voy a intentarlo. Si me tengo que tirar, me voy a traer a alguno de los lados. No hay mucho pasto pero algo debe amortiguar mi caída. Ok, esperemos que no me vaya a caer. Esta es la primera. A veces andando en patineta con una cámara en la mano. O sea, es que literal la que ahorita me aventé, solamente la empujé una vez. Una vez con el pie la empujé y se fue. Ok, vamos. Uno aquí. No le voy a dar aquí la bajada. Vamos, 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 vamos. Lo estamos haciendo, vamos. Vamos. Uy, tiemblan los pies horrible. Me tiemblan los pies horrible. No, esta sí va muy, va siendo muy feo. Tengo el mismo sentimiento cuando te compras unos tenis nuevos y los doblas. Lo mismo con las ruedas. O sea, pienso que ya no van a servir pero obviamente doblas los tenis y te siguen sirviendo solamente que ya no se ven tan bonitos. Es lo mismo con las ruedas. Ok, vamos a hacer lo mismo pero en la que bajé primero. No recuerdo ni con qué mano lo había hecho, si con la derecha o la izquierda, es que esta sí me da miedo porque va. Ok, va bien. Todo cool. Vamos agarrando velocidad. Dale. Dale. Aquí agarramos velocidad más. Ay, no se asma a pilar. Un poquito. Vale, me voy a bajar. ¡Qué divertido es esto! ¡Qué divertido es! ¿Dónde había estado toda mi vida patineta? ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Creo que esta es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo, es bastante divertido. Me hacía mucha falta salir, está el calorón adentro de casa y aquí mira, oh que rico, mira como corre el aire. Bueno quiero avisarles de rápido que sigo haciendo directos jugando Fornite, jugando Free Fire, solamente que de repente no sé si hacerlos en Twitch o en Facebook Gaming. Porque en Facebook tengo 20 mil seguidores por el video de los chinos y en Twitch pues tengo un poquito menos porque es una plataforma que nunca había ocupado. Entonces yo creo que Free Fire voy a estar jugando en Facebook y Fornite en Twitch. Vale, eso sería todo Cracks, espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse si es que no están suscritos y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!